Hola, estamos con Alejandro Castro de Proactiva.net. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Quería empezar preguntándote por qué crear un comité asturiano de ITSMF en un marco tan global como el que estamos ahora. Bueno, realmente Asturias es una provincia relativamente pequeñita, pero donde existe gran cantidad de industria de TI, bien sea asociada a las grandes multinacionales que tenemos allí o incluso muchas pequeñas pymes que trabajan muy cerquita unos de otros, apenas 20-30 kilómetros, pero sin embargo son todas muchas veces desconocidas del vecino de enfrente y acaba dándose la circunstancia de que reinventan la rueda una y otra vez. Entonces, un poco lo que buscamos es crear un foro muy especializado y local en el que por lo menos unos puedan conocerse a los otros, que compartan todas esas experiencias y aunque sí es cierto que hay mucha información globalizada en la red, en foros como el de ITSMF o en muchos otros foros y webinars, lo que nos gustaría sería dinamizarlos y animarlos a que sean consumidores de toda esa información que aunque está disponible en la red muchas veces es desconocida y no se llega ni a consultar tan siquiera. Muy bien, para los que no conozcan la industria TI en Asturias, ¿cuáles son las empresas más punteras? Hay muchas, realmente Asturias es una región muy industrializada donde realmente trabajamos con grandes multinacionales y todas esas grandes multinacionales tienen grandes departamentos de TI allí. Podríamos hablar de la mayor acería del mundo como puede ser ArcelorMittal o de la mayor química del mundo como puede ser Dupont sin entrar tan siquiera ya en las grandes proveedores de servicios que tenemos allí. Incluso muchas de estas multinacionales ofrecen sus servicios al resto de la casa a nivel mundial. Nos encontramos, como os decía, hay mucha TI asociada a grandes compañías, pero también muchos pequeños proveedores de servicios dándoles un valor añadido a todas estas empresas que necesitamos al final conocernos los unos a los otros. También se dice que hay muchos asturianos haciendo TI fuera de Asturias. ¿Se va a hacer algo para potenciar más para que la gente se quede en el territorio? Sí, seguiremos las iniciativas de españoles por el mundo y similares. De hecho, una de las mayores asociaciones asturianas es la Asociación ASMA, que es Asturianos en Madrid. Y sí es cierto que hay muchos asturianos trabajando en TI fuera de allí, que si nos gustaría sumar a la iniciativa, va a ser una iniciativa totalmente abierta, a que cualquier asturiano o no asturiano, pero que reside en Asturias, quiera participar. Entonces, sí que nos gustaría contar con el apoyo de cualquiera que tenga ganas de ayudarnos en el proyecto, bien sea asturiano fuera o no asturiano venido a casa. Muy bien, pues ahí dejamos el mensaje y muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.